Yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora, ay, ay, ay Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no te enloqueces a la boca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Sabes, hasta el final siempre lo intenté De tanto luchar solo para que Y de mi vida te saqué Si yo me cansé Y yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Y yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora, ay, ay, ay Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no te enloqueces a la boca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer 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 Ese error es cosa de ayer